Bueno, hola chicas y chicos. Hoy vamos a empezar con la nueva partitura. La partitura que he elegido es Anicuni. Me gustaría contaros un poquito de ella. El origen la verdad es que es desconocido, es anónima, pero sí que los estudios señalan a una tribu de Canadá llamada Iroqués. Era un lamento de las mujeres. Decían que se cantaba antes de irse de sus tierras, estas tierras que tenían que abandonar por enfermedades o por guerras. Con el tiempo se ha cambiado mucho la letra. Incluso ha llegado a transformarse en una canción de cuna. Esto es lo que tiene la transmisión oral. Cuando una canción se va cantando de generación en generación, sufre modificaciones. La melodía se suele mantener, pero las letras van variando. Bueno, ya no me enrollo más. Vamos a empezar. Bueno, chicos. Antes de empezar, vamos a hacer un recordatorio de aquellos consejos que os doy siempre en clase y que son importantes cuando uno quiere ponerse a tocar la flauta. Lo primero es la postura. La espalda tiene que estar recta, relajada, pero recta. Y es muy importante no cruzar piernas, no apoyar codos, tenerlo en cuenta. Aquellas cosas que siempre os digo. Por otra parte, cuando cogemos la flauta, tenemos que tener cuidado con estas posturas. En muchas ocasiones creemos que colocándonos así vamos a ver mejor los agujeros y no vamos a fallar. Pero estos movimientos hacen que los dedos se giren y pierdan su posición, con lo cual al final no tapamos bien y la flauta nos desafina. En tercer lugar, quería comentaros que los dedos deben de estar cerca de los agujeros. Cerca, lo suficientemente cerca para que si tenemos que taparlos, nos dé tiempo. En ningún caso, esconderlos ni tenerlos tan lejos que sea imposible llegar. Y por último, os quería recordar el tema del soplido. Si os acordáis, sobre todo aquellos a los que os lo he dicho alguna vez en clase, si soplamos muy fuerte, la flauta va a desafinar, por muy bien colocados que tengamos los dedos. Entonces, yo siempre os recomiendo que cuando vayáis a tocar, aquellos que sopláis muy fuerte, uséis la sílaba tú, porque la u cerramos mucho la boca. Con lo cual, el aire que sale es poquito, pero suficiente para que suene la flauta y no es afine. Por ejemplo, Eso sería tocándolo diciendo la sílaba tú, como si la estuvierais diciendo. Veis que fuera no se oye, pero dentro yo estoy moviendo como si estuviera diciendo la sílaba tú. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. ¡Venga! Bueno, chicas y chicos, vamos a dividir la partitura en tres partes. Recordad que los dos puntos indican repetición de la parte. ¿Sí? Bueno, pues empezamos. Primera parte. Primera parte. Esa sería la primera parte. Os enfoco mi flauta para que lo veáis mejor. ¡Venga! 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 Segunda parte. ¡Venga! Por último, la tercera parte. Por último, la vamos a tocar entera. ¡Venga! 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 Bueno, chicos, pues ya la tenemos. Bueno, chicos, solo recordaros que tengáis muy en cuenta en esta partitura el soplido, porque está el rey y el do, que son muy graves, y si soplamos muy fuerte nos pitan siempre, ¿vale? Bueno, disfrutar con ello y seguro que os sale fenomenal. Venga, mucho ánimo. Hasta luego. ¡Gracias!